Acá hay una situación pues totalmente irregular y se puede decir pues de mala fe por parte de esta gestión municipal, ¿no? La alcaldesa, ¿no? Hoy día el señor Quintana, el regidor acá de Guadal, hace el pedido, ¿qué es lo que sucede? Que se dé la entrevista, ¿no? Hace tiempo se ha solicitado una sesión anterior, se solicitó por escrito, vía regular, con varias firmas de un grupo de contribuyentes y ciudadanos para solicitar la entrevista sobre el caso de los arbitrios que habíamos presentado, del reiterativo del expediente 6508 de fecha 23 de marzo del año 2018, que hasta ahora no hay respuesta. Pasó el plazo de procedimiento administrativo, que son 30 días, tiene más de cuatro meses y medio, ¿no? Lo cual, ahora la alcaldesa responde pues que hubo una sesión extraordinaria y que estuvimos pues con sus gerentes y las personas que hicieron ese informe técnico y bueno, pues ellos lo resolvieron que todo está bien. Es increíble pues porque acá, el 13 de julio, ya, le llegó de Indecopy, ya, yo presenté un documento a Indecopy, todo el informe técnico, que son más de 120 y tantas hojas, con la ordenanza municipal, y se encuentra en investigación, lo cual solicitó a la municipalidad todo ese informe técnico y la ordenanza, ¿no? Lo cual, conversando con Indecopy, pues, hay irregularidades, pues, en esta... Porque acá, Indecopy dice bien claro, el ejercicio de tales competencias de la Secretaría Técnica ha iniciado una investigación con la finalidad de supervisar el cumplimiento del texto y único ordenado de la ley de tribulación municipal que regula el artículo 69A del tubo de la ley de tribulación municipal, que establece que las ordenanzas que aprueban las tasas por árbitro municipal deben explicar los costos efectivos que demanda el servicio repetitivo según el número de contribuyentes de la cualidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen los incrementos. En el 2017, esa ordenanza, para este año 2018 hubo unos incrementos, pero en el informe técnico no existe ni la explicación ni la justificación, lo cual nos quieren hacer pasar como una actualización, lo cual simplemente, pues, es un, como se dice, un engaño a muchachos al pueblo, lo cual acá hay un abuso de autoridad tremendo por la gestión municipal, ¿ya? Acá hay una omisión funcional por parte de la alcaldesa, ¿ya? Por no responder los escritos a su debido tiempo, como tiene que ser. Ahora, cuando termina la sesión, pues, la señora me quiere sorprender con una entrevista, lo cual nosotros hemos presentado documentos solicitando una entrevista formalmente, y lo cual ella tiene que respondernos formalmente, notificándonos para una entrevista. Para nosotros, esto es contribuyente, porque no es el señor Abdala solamente, es como ciudadano, yo hablo. ¿Cuántas personas? Aquí está y se lo voy a mostrar. Solicito entrevista, confidencia del hecho. Ciudadanos, señor Abdala. Contribuyente, Antonio Beraste de Quintana. Contribuyente, José Carlos Díaz Álvarez. Contribuyente, Juan Walter Martel. Ciudadanos, señor Max Cruz. O sea, estos señores, para la señora alcaldesa, no existen. O sea, nosotros presentamos una situación, un escrito formal, firmado, ¿no? Confirma todo. Acá se vulnera un derecho constitucional, el respeto a la persona, ¿me entiende? Es algo increíble, pues. O sea, la señora ha demostrado, la señora alcaldesa, después de la sesión del consejo, ha demostrado que administra la municipalidad como si fuera una chacra mal administrada. La señora alcaldesa, la señora alcaldesa, después de la sesión del consejo,